Bueno, lo extraordinario de todo esto es el clima que se vive, hay un clima de esperanza espectacular, ¿soy yo que lo percibe así o ustedes lo viven de la misma manera? Tenemos, Alberto, acá está Graciela Morgade, que es la decana de filosofía y letras, está la parte... Y Alberto, vení Alberto, el futuro presidente de la nación. Gracias. Te quiero hacer una pregunta, ¿te sorprende esto? La verdad, ¿no te sorprende? A ver, gracias, de verdad, de corazón gracias a todos, muchas gracias. La verdad, no sé si me sorprende porque creo que toda esta gente ha sido muy maltratada y entiendo que quieran cambiar, lo que no saben es que es una caricia al alma, es una gran caricia que me están dando al alma. Bueno, yo soy hijo de la universidad pública, desde que me recibí enseño derecho en la Universidad de Buenos Aires, tengo una enorme admiración por la gente que dedica su vida a la investigación y a la docencia y la verdad es que no saben lo que me acaricia el alma verlos a todos ustedes dándome este recibimiento. que no sé si lo merezco, pero lo que les prometo es que no les voy a fallar. Eso sepan ellos. Lo que vamos a hacer es primero cederle la palabra a Graciela Morgade porque Graciela tiene cosas para decir. Graciela. En realidad es introducir qué le estamos entregando a Alberto, recién en la reunión con científicos, científicas que recibieron distinciones de la comunidad y que vienen remando hace tanto tiempo para sostener y para resistir. Se expresó lo que de alguna manera acá también se evidencia, que es que la comunidad científica en todas sus disciplinas tuvo en estos años un protagonismo y una coherencia en la resistencia. Fuimos a muchas marchas, bancamos la lucha de quienes se quedaron afuera del CONICET, bancamos, bueno, luchamos contra el cierre del ministerio, porque esta idea de que sea secretaría simbólicamente era como una gran pérdida para el sector. Es un sector que se unió y que de hecho venía trabajando en conjunto y ahora en la resistencia consolidó de alguna manera esos vínculos, esos puentes. Hicimos una canción, luchamos cantando inclusive con algunas compañeras y bueno, en realidad, como decías recién Alberto, es un sector muy golpeado. Por eso no es sorprendente que en esta declaración que te estamos entregando, que tiene, bueno, fueron cambiando los números, les decimos, porque cuando hicimos el informe eran 8.500 firmas y ahora ya llegan a 8.700 y tuvimos que cerrar en algún momento. Y lo interesante es que las adhesiones, las adhesiones son de 4.000 investigadores e investigadoras docentes, 2.500 investigadores e investigadoras de carrera y 1.500 becarios técnicos administrativos de todas las dependencias del CONICET, de 17 organismos de ciencia y técnica y de 56 universidades nacionales. Ese es el universo que está firmando esta solicitada. Son firmas de todas las áreas y recién que decíamos las humanas y sociales también existimos, de todas las áreas, de todas las grandes áreas y también de todas las provincias del país y de 74 compañeros, compañeras que están trabajando en el exterior. Hay más de 40 también, ¿no? Es nacional e internacional. Más de 40 compañeros, compañeras que tuvieron sus premios a investigación nacionales e internacionales y autoridades, decanas, decanos, rectoras, rectores de universidades nacionales. De modo que es, pensamos, representativo de una mirada de la comunidad científica. Y la comunidad científica dice así, quienes firmamos la presente declaración, integrantes de la comunidad científica tecnológica y universitaria argentina, manifestamos nuestro apoyo a la fórmula compuesta por Alberto Fernández, presidente, y Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta, para las elecciones del corriente año. Queremos contribuir con nuestro voto y nuestra voz a un contundente triunfo electoral que cierre definitivamente la etapa de restauración conservadora abierta en 2015, que condana a nuestro pueblo al atraso, al endeudamiento y la pobreza. Queremos colaborar en la recuperación e impulso de un modelo de desarrollo productivo y sociocultural que promueva la inclusión y la justicia social, apoyándose en la ciencia y la tecnología y el conocimiento generados en nuestro país. Desde una perspectiva pluralista, desde un colectivo que incluye personas con historias y visiones políticas diversas, convocamos a la ciudadanía en general y a la comunidad científica, tecnológica y universitaria en particular, acompañar la fórmula conformada por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner para las elecciones presidenciales de 2019, con la esperanza de abrir de este modo un nuevo horizonte de futuro para la sociedad argentina. Esto, Alberto, es lo que te estamos entregando en este momento. Como yo no puedo hablar sentado, voy a hablar parado un minuto. Y no voy a decir más que... no me va a llevar ni un minuto. Nosotros queremos pensar el país. Nosotros no queremos que el país nos vaya saliendo. Sino que lo que te ofrecemos, lo que te ofrece toda esta comunidad son políticas científicas, gente que ha trabajado, gente que trabaja, gente que ha pensado cómo se puede mejorar la calidad de vida incluyéndonos a todos. No hay derecho que haya algunos privilegiados como yo y otros que no. Y eso es lo que necesitamos angostar, esa es la tarea. Así como querríamos ver muchas cosas concretadas en función de lo que ustedes están prometiendo. Como yo escucho que hay algunas personas que dudan que esta fórmula pueda ganar, quiero hablarles de una breve cuenta. Si cada uno de nosotros puede... Escuchen, escuchen que me importa, escuchen. Escuchen que me importa lo que iba a decir, escuchen. Esto les va a resultar familiar a todos. Si cada uno de nosotros pudiera convencer o explicarle a dos personas por qué hay que votarlo a Alberto y a Cristina, en un día, primero estaría, supongamos yo, yo convenzo a dos, al día siguiente somos tres. Si esos dos convencen... Ahora esos tres, yo ya hice mi parte. Ahora los que llegan convencen a otros dos, después van a ser siete. En cinco días son treinta y uno. En diez son mil veintitrés. Queda tiempo todavía, ¿no? Pero esto crece rápido. En quince días llegamos a treinta y dos mil y pico. En veinticinco ya superamos el millón. En veinticinco tenemos treinta y tres millones. Ya ni siquiera votan. No tenemos de qué convencerlo. Si llegamos a los treinta, treinta días son mil millones de personas, hemos convencido a una séptima parte del mundo. En treinta y tres llegamos a superar la población de la Tierra. Y en treinta y cinco llegamos a treinta y cuatro mil trescientos cincuenta y nueve, listo, para todas las futuras generaciones. Acá en este aula, entonces, saben cuál es la tarea que tenemos al salir de acá. Alberto Fernández. Gracias.